Que los alumnos tengan acceso a plataformas y congresos que los desarrollen profesionalmente y los impulsen a crear su propio negocio es uno de los objetivos que tiene la Facultad de Administración de la BOAP. Ante ello, el CIDEO está dirigido a estudiantes de todas las facultades relacionadas a los negocios. El CIDEO 2021 es un congreso internacional en innovación, desarrollo y estrategia organizacional que está pensado justamente en los estudiantes del área de negocios. Este será ya el cuarto congreso, el cuarto CIDEO. Y en los anteriores, en los dos primeros presenciales, tuvimos la oportunidad de vincular con empresarios y con académicos, investigadores, inclusive hemos tenido embajadores presentes en este evento. Este congreso se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre de forma online, de 9 a 2 y de 4 a 7 pm. Consta de ponencias que conectarán a los alumnos con quienes llevan a cabo la práctica de administración. Entre los ponentes están empresarios del sector público y privado, además de jóvenes emprendedores sostenibles. Tiene que ver un poco con la parte de disrupción, como pregunta. Es decir, aquello que pueda ser nuevo, aquello que pueda innovar, aquello que me puede dar un impulso importante desde diferentes vertientes. La BOAB, a través de la Facultad de Administración, será sede este semestre otoño 2021 de la Cátedra INEGI, en la cual han participado las universidades más importantes del país, como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Se llevará a cabo de manera virtual para que toda la sociedad poblana pueda disfrutar. Se estará, ya lo he destacado, difundiendo a nivel nacional y busca fomentar la cultura de la estadística y la geografía sustentada en la información, que genere e integre datos importantes para que nuestros participantes, además de tener una formación universitaria como ya lo están llevando, tengan esa cultura de investigar. En este congreso se abordarán temas como características de negocios en México, panorama de las micro y pequeñas empresas, Big Data, entre otros. Podrás obtener una constancia de participación. ¡No te lo pierdas! Para TV BOAB y Radio BOAB, reportó Wendy Herrera.